Bueno, lo que yo señalo es que la ruptura de la democracia llevó a una serie de problemas de corrupción, de traición a la patria, de impunidad del Estado o de la clase política, de una clase política que quiso pactar con el dictador en el año 2000. Es decir, acá hay enseñanzas para todos, esto tiene que quedar en la historia para que no se vuelva a repetir. Y en segundo lugar, todavía falta recuperar la plata que se robaron del país. Miles de millones de dólares desfalcaron al Estado peruano, con compras, mediante mecanismos ilegales o ilegítimos, con medidas arbitrarias que no eran publicadas en el peruano. Y de eso el FEDADOY solamente ha recuperado 200 millones de dólares. Es decir, todavía falta un trabajo de la clase política y del Estado peruano para recuperar los fondos que se robaron y también capturar a todos estos delincuentes que apoyaron y que fueron parte de esta mafia que gobernó la década de los 90 y que hoy día están con paradero desconocido o están en clandestinidad en Lima esperando que prescriban sus delitos o están en otros países. Por eso, nuestra posición es que se declare la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y estos delincuentes sean declarados reos contumaces.